Después de que sorpresivamente TV Azteca anunciara que la próxima temporada del reality será transmitido por dicha televisora en lugar de Televisa, esto desató mucha sorpresa, pues jamás hubiéramos imaginado que la televisora de San Ángel perdiera la joya de su corona. Fue en la columna de un diario de circulación nacional, donde Daniel Bisoño reveló que un ejecutivo de Televisa, encargado de comprar y renovar los derechos de los programas, no hizo su trabajo por lo que fue regañado muy fuerte por Emilio Azcárra Gallín. Según reveló una fuente cercana a Daniel, algo pasó que Azteca los madrugó con dichos derechos y ya están en su poder, remató el periodista. Bisoño destacó que los directivos de Televisa consideraron muy caros los derechos del reality show, por lo que permitió que la competencia los adquiriera. Según una gran fuente cercana, todo eso es una mentira, y que varios fueron testigos de cómo el mismísimo dueño de aquella empresa zangoloteaba al encargado de comprar y renovar los derechos de los programas pegándole una serie de gritos y manoteos con absoluta y justa razón, alguien se apendejó, remató el conductor de Ventaneando. Además Daniel confesó que TV Azteca se encuentra en pláticas serias con Jennifer López y Belinda, pues ambas podrían ser coaches en la nueva etapa del reality en la televisora de la Jusco.